¡Buenas noches al Perú! ¡Buenas noches al Perú! ...como a la hora de cantar. Hay que tener cuidado con la afinación, todavía hay que trabajar el acento mexicano, no lo estoy escuchando tan preciso. Y sobre todo, ha sido de interpretación un poquito memorizada, falta ponerle más emoción. ¡Órale, mano! Tengo que mejorar este acento. Ay, no sé qué voy a hacer, pero tampoco exagerarlo, ¿no? Justamente te han pedido ser más mexicano. ¿Cómo vas a trabajar? Ensayando, practicando y sobre todo viendo videos de Pedro, ¿no? A menos la ropita ya la tienes, ya recontra charro. Ay, si supieran todo lo que he hecho para... Uno por uno he tenido que coser y me quedé hasta las cuatro de la mañana. Miren las ojeras que están. Cose, 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 cose. Las encontré recién ayer. Y también bien apretado, como los verdaderos charros. A lo mero mero, miren por acá. Ahí estoy. Voy a empaparme de detalles, voy a meterme a las novelas, ¿no es cierto? Voy a ver los videos de Pedro para enfrascarme en lo que es la música mexicana y sobre todo el acento. Vas a ser un mexicano de verdad. ¡Órale, mano! Claro que sí. ¡Órale, mano! Yo creo que es el mero mero. Bien apretado, como él dijo, ¿no? El mero mero de los machos, macho menos, canta la mochila azul en el escenario de Yo Soy Noche de Conciertos, el señor Pedro Fernández. ¿Te acuerdas? Yo soy Pedro Fernández. ¡Uy, mi compadre! ¡Échale tantito! ¡Vamos a cantar! Vamos a recordar esta canción. ¡Todos! ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. ¡Vamos! La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir. No me divierto con nada. No puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. ¡Ey! ¡Ahí está! De recuerdo me quedan sus colores. Dos hojas de un cuaderno dice amor entre molores. Yo quisiera mirarle en su pupitre. Porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. ¡Vamos! La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. ¡Vamos! Ni al recreo quiero salir. No me divierto con nada. No puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. Fuerte el aplauso para nuestro Pedrito Fernández. Caballero, ¿qué tal? Siempre con una sonrisa. Parece familia de Jesús de Zamora. Le damos la bienvenida. Luego de unos días de ausencia donde realmente hemos sentido, hemos sentido que faltaba su presencia, su comentario idóneo, positivo. Esa crítica constructiva hoy por fin se hace presente. Nuevamente el aplauso para el señor Ricardo Morán. Muy buenas noches, Cristian. Buenas noches al público que nos acompaña el día de hoy. Como siempre lo digo, el mejor público de la televisión. Está quien yo soy. Creo que nunca lo había dicho antes, perdón. Yo sí lo digo, no lo sé. Y a la gente que está en sus casas, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y empezamos bien el día de hoy. Empezamos bien. ¿Está una crítica constructiva? No, empezamos bien por el público. Ah, bueno. Ahora vamos a hablar de la presentación. Todos míos. Pensé que había cambiado. Tengo que mencionar algunas cosas que están bien. El timbre vocal está bien. Esta es una canción de la cual encontrar versiones ya de adulto se vuelve un poquito un ejercicio peligroso porque ahí entre más rápida, más lenta y no tanto. Y sin embargo creo que ha hecho un buen trabajo. El timbre de voz está bien ahí. Cuidado que se viene el pero. Se viene un pero, se viene un pero, pero es un pero trabajable. Creo que hay algo que usted todavía tiene que trabajar un poco más que tiene, Pedro Fernández. Y es una empatía y una conexión particular con el público. A veces está delante de miles de personas y tú sientes que está mirando a los ojos a cada una de las personas y es como que tiene chispa, es empático, es coqueto con la gente. Y siento que tú lo haces de vez en cuando, pero luego parece que te olvidas y te desconectas y estás nuevamente en tu presentación solamente. Y tienes que disfrutar todo el tiempo y estar con esa conexión permanentemente. Hay que trabajar todavía en eso. Gracias, Ricardo. No se olvide y no se desconecte, caballero. Buena presentación. Arrancamos bien esta noche de concierto, señores. Si ustedes quieren ser parte de Yo Soy, quieren que su vida cambie de un momento a otro, se viene el casting de la temporada número 20. 21, temporada número 21. Temporada número 21, este sábado 5 de agosto. Atención, este sábado 5 de agosto. A 20. Temporada 20. ¿Por qué le hacemos caso al señor Sebastián Martí? Yo, Ricardo, en consencia, yo hice un comentario sobre la paternidad y la maternidad y a raíz de eso la cosa se ha movido en el programa. ¿Qué? Yo digo nada más. Ya, yo no me había ido tan lejos. Yo solo estaba preocupado por la... El número de la temporada, nada más. No estaba yendo tan lejos. Ok, temporada número 20, entonces. Temporada número 20, venía San Felipe 968, Jesús María, este sábado 5 de agosto. Aunque sería, aunque sería, aunque sería, aunque sería ser tío, sería lindo, ¿no? Bueno, no lo dije yo, solamente backstage en este momento con Jesús. Adelante. Mal lo eres, Rivero. Muy bien. Estamos aquí con nuestros amigos de Escándalo. ¿Cómo? Y estamos aquí y con un tintán pero hermoso, ¿ah? A ver, cabrero, el suyo, ¿con qué fue el tinte? Dígame la verdad. Ahí, con un poquito de ayeromén. Ah, qué rico, muy bien. En la calle es este, eso no es natural, ¿no? Peluca. Peluquita, gracias a Rosita, de señor Fernando. Muy bien, ¿por acá también? Peluquita, peluquita. Yo soy de sesiones. Qué reje hasta su hermano. Muy bien. Vamos a conocer un poco más de estos señores que tenemos aquí, nuestros invitadores. Adelante. Hola, nosotros somos tu grupo Escándalo. Y agárrense, porque los guapos de la Tecnocumbia llegaron a Yo Soy. Y para todas las colegialas. Soy Letzer y todo comenzó cuando decidí venir a Yo Soy. Tenía que ser un grupo que alborote a todas las chicas. Y qué mejor que el grupo Escándalo. El primer convocado fue Luigi Carvajal. A Cristian ya lo conocía. Y como es un gran bailarín, sabía que tenía que estar en el grupo. Luego, para encontrar a Giovanni Kral, pensé en alguien con experiencia. Y qué mejor que Yanni Méndez, que soltó sus gallos, ¡quiquiriqui! En La Voz, Perú. Pero nos faltaba uno. Y fue así que hicimos una convocatoria en Facebook, buscando al riquis del grupo. Pero ninguno nos convencía. Así que optamos por el último recurso, el estolqueo. Buscamos entre amigos, de amigos cantantes, y fue así que encontramos a... ¡Nandito! ¡Nandito! Lo escuchamos y dijimos, ¡ya somos escándalo! Cada uno de nosotros tiene una fortaleza en el grupo. El mío es el baile. Yo la voz. Yo las armonías. Y yo la administración. ¡Fuera de acá! Y prepárense todos, porque venimos a hacer un escándalo. ¡No! No es la clase de escándalo. Venimos a revivir la Tecnocumbia, porque nosotros somos... ¡Escándalo, escándalo! ¡Ya estamos aquí! Sí, hay que ser honestos. Asumimos la responsabilidad. Asumimos la responsabilidad. ¡Canta mi niña mujer en el escenario del grupo Escándalo! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Nosotros somos... ¡Escándalo, escándalo! ¡Ya estamos aquí! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, un comentario para mí estaría lindo, ¿no? ¿Por qué lindo? Porque le he dejado acá los cuatro en fila y yo me siento como ya parte de grupo, así que... O sea, porque tú tienes sonrisa de chibolín, ¿tú crees? Que te voy... Sí, sonrisa de caballo, ¿tú crees que te voy a decir algo bonito? Te ocurro de Shrek. Te ocurro de Shrek. No, Zamora. Tú sigue conduciendo que está bueno y todo lo que estoy viendo. Gracias, mi reina, qué linda. Muy bien, fuerte aplauso, entonces. Oye, y ha estado muy bien. Vayan a la posición. Felicidades. Te pasaste. Quiero decirle a la gente que está en casa que este sábado 5 de agosto los esperamos aquí en el canal para el casting de la próxima temporada. Vengan caracterizados, el mejor jurado de la televisión y por supuesto Christian Golfo y yo nos vemos aquí para que puedan pasar su casting. Nos vamos a un corte, ya venimos, no se puede mover. Hoy, noche de sentencia, ya vienen Manolo Otero, John Seca y Daddy Yankee. No se muevan. Rica relojeada que han metido con escándalo, ¿ah? Así es la vida, pero uno viene a trabajar y jodan. ¿Cómo voy a decir? Parece Lady Guillén, se pasa. Mal. Más, se pasa. Le visita a esta remiguita en su casa tranquila. Se pasa la paz, se pasa la paz. Muy bien, señores, vamos a la competencia. Vamos a ver qué encontramos en este momento. Se viene con todo el alma. Qué lindo. ¿Qué pasa? No sé, me gustó como lo dijiste. Dilo de nuevo, ahora. Es que lo dijiste bonito. ¿No lo puedes decir bonito? Canta el señor Manolo Otero. Con todo el alma, pero sonó bonito, ríe. Yo soy Manolo Otero. Con todo el alma, pero sonó bonito, ríe. Tus manos me llaman, tu cuerpo me llaman. De fuego, de fuego, tus sueños, que están sin dueño, hoy buscan ternura. Te quiero, con todo el alma, y pienso, ¿qué haría yo sin ti? Te quiero, con todo el alma, y pienso, que están sin dueño, hoy buscan ternura. Deseos acercan mi barca al puerto de tus encantos con brisa de besos. Te quiero con todo el alma y pienso, ¿qué haría yo sin ti? Tu vida y tu cuerpo me entregas sin miedo. No creas que esto es un juego, es algo más serio. Te quiero con todo el alma y pienso, ¿qué haría yo sin ti? Te quiero con todo el alma y pienso. Te quiero con todo el alma y pienso, ¿qué haría yo sin ti? Te quiero con todo el alma y pienso, ¿qué haría yo sin ti? Te quiero con todo el alma y pienso, ¿qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Te quiero con todo el alma y pienso. Te quiero con todo el alma y pienso, ¿qué haría yo sin ti? Te quiero con todo el alma y pienso, ¿qué haría yo sin ti? ¡Danny Janky! Y el gran John Secada, no se mueva, aún hay más conciertos en vivo de Yo Soy. Regresamos. De regreso los conciertos en vivo. Si tú eres fanático o fanática de John Secada, es el momento. Cante esta noche, si te vas en el escenario de Yo Soy, el señor John Secada. Yo soy John C. Dime qué vas a escuchar. Pienso sólo en qué forma te puedo explicar Sentimientos que siempre he ocultado. Procure entender, tenemos que hablar. Te necesito. Calmas mis temores. Libras la pasión de mi corazón. Si te vas con tu amor. No sabes de vivir mi corazón. Tú sabrás que todo lo que quiero eres tú. Siento si yo te engañé. Yeah. Si al mirar a mis ojos ya no puedas creer Que sólo eres tú quien yo anhelo. Si quieres vencer a mi corazón. Sólo pienso en ti, sólo pienso en ti. En darte mi calor. En darte mi calor. Sembrar mi pasión en tu corazón. Si te vas con tu corazón. Si te vas con tu amor. Si te vas con tu amor. Yeah. Si te vas con tu amor. Si te vas con tu amor. Si te vas con tu amor. Sí. Necesito de ti, yeah. Razones de vivir me faltarán Que todo lo que quiero eres tú Todo lo que quiero, todo lo que quiero yo Razones de vivir me faltarán Tú sabrás que todo lo que quiero eres tú Yeah, yeah John Secada, venga por aquí caballero Yo siempre me fijo en las caras del jurado Y esta vez no solamente era la cara del señor Morán Hacía algo con sus brazos, lo vi medio tenso Así que vamos a escuchar lo que tiene que decirnos Adelante Ricardo A ver, Héctor Tú te salvaste de la eliminación tan dura de hace algunos días Y te salvaste en buena medida porque en el jurado pensamos Y lo dije en ese momento Que eres capaz de hacer esto Pero que algo está pasando en tu cabeza Que no te permite hacer la imitación como debe ser Creo que es un tema fundamentalmente de confianza No voy a ahondar en detalle en todos los problemas que ha presentado tu imitación Creo que tú más que nadie se va a dar cuenta Y tu cara te delata Sabes dónde has patinado Pero lo más importante es que esto tiene que ser un acto de voluntad y de confianza Creo que tienes que preguntarte si quieres estar aquí Y si realmente quieres pararte en este escenario y demostrar lo que nos demostraste en el casting Y lo que demostraste en la escuela en las primeras semanas de entrenamiento para llegar a este escenario Porque tienes las condiciones Hoy día si yo le dijera a alguien en su casa Que Héctor Ceballos tiene las condiciones para emitir a John Secada Estoy seguro que el 99.9% del público me dirían que no Y el otro 0.1% probablemente tuvieron su televisor apagado Pero hemos creído en ti Te pido que estés a la altura de la competencia y que saques esta imitación adelante Muy bien, a recuperar la confianza y la seguridad Héctor, vaya posición Continuamos y en este momento viene reggaetón Vamos a ponernos a bailar Viene Daddy Yankee, recordemos al original El ritmo El ritmo no perdona En el escenario es el señor Daddy Yankee Yo soy Daddy Yankee, yo Come on Ponlo ahí Así, ahí, ahí, ahí Come on Ponlo ahí Ven, sigue ahí Ahí, ahí Come on Ponlo ahí Ven, sigue ahí Ahí, ahí A que te pego One, two, three, go Ven, sigue ahí Ven, sigue ahí Tiene ahí Suena el timbal, raca, raca, pam, pam Suena el chanduqueando, raca, pam, pam, pam Pan al alma, porque está prendida la azotea Vamos a la pibotea, pa' que suena el borotea El juego de Caribe, no hay que no inscribe El mundo entero, el reggaeton se vive y no pa' Plene, 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 plene Plene, 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 plene Plene, 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 plene Plene, 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 plene Échale el pique, échale el pique El doctor de aquí tiene la cura Si tú quieres que te medique, my Échale el pique, échale el pique Hasta abajo hay quien te pido Esto es sencillo, no te compliques Persíguelo, persíguelo, persíguelo que es la zona Persíguelo, persíguelo Persíguelo, persíguelo Que no perdona, que no perdona Tembo 24-7, respiro Esto me lo vio en la calle y me inspiro Seguimos perreando en la cima Le escribimos mi flor de fecha No, eso no es pido La nena en el mundo está rompiendo Cielos de la NASA ¿Cómo? En un ritmo pegajoso Super protegioso Que pone a la gata suelta Y a los perros rabiosos Perre, prende, prende, prende Plene, prende, prende Plene, prende, prende Plene, prende, prende, prende Plene, prende, prende, prende Persíguelo, persíguelo Persíguelo, échale la zona Persíguelo, persíguelo El ritmo juguetona Persíguelo, persíguelo Terrimo no perdona No perdona No perdona Persíguelo, persíguelo Persíguelo que hay nada Persíguelo, persíguelo El ritmo juguetón Persíguelo, persíguelo Terrimo no perdona No perdona No perdona Oye, yo soy más tigre que bus DariYaki.com Mundial Dari Yo no lo creo Ajá The Big Box Oye, músico, lobo está muy acelerado Matatámban a la velocidad Menes Lo de la NASA Vamos para la rumba Con la batidora, ¿ok? Con la batidora El máximo líder DariYaki Rompe la batidora Sigue, rompe la batidora Rompe la batidora Sigue, rompe la batidora Rompe la batidora Sigue, rompe la batidora Come on El buen reggaetón Con nuestro DariYaki Compañero Un paso adelante El ritmo no perdona Y creo que el jurado de esta noche Tampoco Uno de ustedes en breve Irá a sentencia Katia, ¿cuál es su comentario Sobre esta presentación? Alexis, ha sido una presentación tibia La del día de hoy ¿Por qué? Te voy a decir brevemente Es la postura La postura siento que Estás un poco encorvado Siento que sigues trabajando para adentro No te deja que el personaje Tiene que estar un poco más parado Un poco más con la columna Mucho más expuesta Hacia el público Creo que te va a hacer trabajar Hacer trabajar mejor el personaje Hacia afuera Siempre hacia afuera Mejor exposición En el timbre Como que entra y sale El personaje Falta de dicción un poco Es difícil rapear muy rápido Por eso se nos va un poco la adicción Hay que seguir trabajando Y creo que DariYaki tiene mucho más flow A la hora de hablar Estás cantándolo muy rápido Y se está yendo el flow Entonces estás Y no le pones este flow Esta onda que tiene el reggaetón Que le pone DariYanki Entonces todo se complica Entonces estás todo para adentro La falta de dicción Y el poco flow que le pone Todo se convierte en algo raro Si le pones mejor exposición Creo que va a componer mejor el personaje Así que hay que estar atento con eso Muy bien Nada para adentro Todo para afuera Hay que aligerarse también un poco Haga ejercicio Para que mejore su capacidad pulmonar Señores Llegó el momento De los cinco participantes Uno Cae a sentencia Compañeros A posición Llegó el momento De la sentencia Adelante Ricardo Has estado unos días ausente La cosa ha ido mejorando Del último programa que subiste Al día de hoy Pero sin duda creo que La cosa tampoco está al nivel Que ustedes están esperando No sé si el jurado hoy Se quedará con un sentenciado O han decidido Mandar a más de uno A sentencia Esa es la gran pregunta El día de hoy Creo que no lo tienen claro Todavía Cristian Hay que recordar Que los participantes Vienen mejorando De poco en poco Pero Pero Sin duda El nivel No está Acorde a lo que el jurado Espera O a comparación De temporadas pasadas Y hay que recordar Que hace no mucho tiempo En una sentencia Que supuestamente era de uno Sentenciaron a cuatro Eliminaron a cuatro Eliminación Perdón Tienes razón Eliminaron a cuatro Así que Muchas cosas están pasando Y el jurado está reaccionando Como debe Además el jurado tiene Y lo dijo Ricardo en un momento Cierta responsabilidad Porque fueron ellos Quienes determinaron Qué participantes Venían A estas galas en vivo Señores del jurado Tienen la palabra Sentenciamos a uno O a más de uno Tienen razón Lo que pasa es que Como lo conversamos Hace algunos días La razón por la que existe El jurado Es para garantizar El nivel de la competencia Y eso va por encima De las reglas Hoy día vamos a sentenciar A uno Pero el jurado Ha decidido Sentenciar a dos Correcto Mucha suerte compañeros Vamos directamente A la sentencia Tengo que agradecerle A ese único Única persona del público Que aplaudió Gracias Para usted Esta noche Quien no es El artista Que imita No es John Secada John Secada Un paso adelante Debería ser solo John Secada Pero el jurado De esta noche Decide sentenciar A uno más Recibe el aplauso Al público Fuerza Vamos por una eliminación Pero nada está dicho aún Ricardo Dinos por favor Quien es El segundo sentenciado Quien no es No es No es No es Daddy Yankee Daddy Yankee Entonces pasa sentencia Junto con John Secada Y Daddy Yankee Señores Nada está dicho Muchas gracias Katia Mari Ricardo Jesús Nos vemos Hasta mañana Nos vemos mañana Quédense en la tina Chau chau Sentenciados Dios Un día Gracias.